y sí uy qué pasa cuando consta vamos a jugar tolis better than six para lintendo switch es un juego que ha salido en varias plataformas y pues estuvo por ahí muy accesible en estos días bueno hace unos días en la nintendo switch le vamos a dar qué mejor es esos juegos tipo hotline miami y que según tiene un alto rango de dificultad vamos a ver qué tal este pareciera un juego minimalista pero estoy viendo algunos algunos vídeos y parece que tiene buenas mecánicas y los que me gustan porque es como entre estrategia y vamos a ir vamos a irlo revisando vamos a hacer unas primeras impresiones y ya después haremos todo un gameplay en extenso vale todos vamos a ver ahorita aquí que nos que nos que nos ofrece y pues aquí nada más tiene esto de jugar o opciones miren opciones de juego y está para los aquí hay trabajo aquí trabajo miren porque este lenguaje inglés polaco croces español francés alemán inglés vamos obviamente el español para qué trabajos a eso quiere decir que le metieron dinero de banda puede ser aquí el volumen podemos bajar el volumen general volumen de la música ajá podemos ver los controles no no nada es para que escogas tu control bueno estamos jugando con el pro controles no creo que hay ningún problema y otra vez cuando sales de eso te pone ahí y pues ya no es tener esas opciones y entonces desde aquí parece como que hay tan poquito nos ofrece pero bueno vamos a ver qué tal este pues bueno vamos allá son unas impresiones nada más para ver qué tal te da en principio el tutorial ok entonces este vamos a darle yo creo que este un tutorial es porque debe de haber algo que te tienen que enseñar bueno dice dinero cero completa el tutorial y nos nos está hablando se llama juan dice despierta como te llamas con zr dice yo no me acuerdo juan no sé que habrá hecho beber esos maricones ni cuántas veces te habrán dado en la cabeza pero eres el tercero en este año que no recuerda su nombre llevo tres días limpiando y cocinando para ti y ya estoy mayor dice juanito me va a estallar la cabeza donde estoy juan en méxico mina de los apóstoles si tienes suerte sobrevivirás más de un mes yo soy juan y a ti te llamaré tercero ahora coge una vagoneta y vea la salida ok no estamos en la mina de los apóstoles dice palanca moverse con la izquierda bueno con la palanca derecha miramos con la izquierda no movemos ok no está tanto problema y aquí en nuestra interrogación pues te dice que hagas eso vale nos deja hablar acá en probó los demás botones me gusta probar antes de seguirme aventurando aquí mira podemos cambiar el cuchillo con b o regresar a nuestro pico con igual con el b y podemos seguir picando pero bueno dice que movemos esto vamos a empujar esto vale vamos están otros compitas trabajando todos con su con su chalito para el sol adelante uy ya pasaron tres días bueno qué tal tu cabeza tercero chale nos puso tercero que nombre más raro bueno más simplón mejor excelente recuerdas estas simples reglas recuerda estas simples reglas mientras empujas una vagoneta el capataz no te golpearán te darán de comer una vez al día en la casa que parece una posilga es muy sencillo me llamas tercero donde estamos otros dos el capataz los mató en de una paliza al primero por vago y al segundo por una apuesta ok bien que apuesta dice apostó con el cocinero que podía matar a una persona de cinco latigazos pero basta de chachara empuja la vagoneta vale y aquí vamos a empujarla muy bueno parece que no hay nada alrededor no son objetos por agarrar están unas compitas nada más a ver dejen ver no puedo zafar ah si puedo zafar con A no creo que le pueda pegar a los compas no puedo poner a trabajar con ellos nada más vámonos bien vamos en el día 3 como que va mejorcito el tercero si nos puso el juanito día 20 ojale juan sí gracias por no dejarme morir aquí los primeros días no tengo con que agradecerte lo no quiero tu agradecimiento tercero pero hay algo que puedes hacer por mí mata al capataz si surge la oportunidad y empuja la vagoneta de una vez antes de que de que alguien nos oiga de que alguien nos oiga a ver no mames tengo que matar al capataz ajale a mí ya lo va a estar hostigando este pinche al juanito eh no se ve nadie aquí se ven puros este compillas adelante como escúpera me encanta eso eh empuja el carrito uuuh que miras bastardo ah caray como que quité lo que nos iba a decir eh no lo puedo matar ajale nos iba a decir algo pero ya no lo dejé vale vámonos bájale vámonos vámonos no hay nada aquí ahí nos indica algo que parece que maricón de mierda este bastardo está dormido como un tronco y no le y no le da miedo nada ah otra vez la apreté no le aprieten nada tiene que apretar ZR si no salta todas las letras y yo creo que me iba a decir más cosas tal vez este borracho tal vez esté borracho pero tiene el revólver justo al lado ok a ver lo podemos echar ah me mató por tratar de pegarle le voy a dar ahora sí maricón de mierda este bastardo está dormido como un tronco y no le ha dado miedo nada esta es mi oportunidad de vengar a Juan ah mataron al Juan hijo de su madre vale pues voy a dar ahí está perro dice las armas vacías tardan más tiempo en recargar encargarse para cargarlas en combate presionar A ok pues sí, si están bien vacías se van acá ok ya llevo la fusca y yo la fusca y el piquito papá me dice este cabrón podemos ir a matar al capataz ese huevue fue el capataz eh nomás ya te vengamos Juan hijo de su madre vale vámonos con el fogón encuentra comida ok miren de arriba no se ve hacia donde mira este hombre pero ahí tiene un sombrerote parece como que tiene una flecha encima y ese parece y esa es la como que la mira yo me imagino vale no podemos estoy tratando de agarrar las cosas con la banda pero no me deja ah cogemos cartuchos bien y ahora abrir el revólver para recargarlo y colocar bala otra vez y le abres el revólver y colocas la bala ok si estuviera vacío no y ahora que sacar el revólver eh de la cartuchera sacarlo con ZL ok dispara ZTR tras un par de segundos de inactividad el revólver se enfundará ok va miren podemos enfocar así vale como que tiene auto apuntado saca el revólver de la cartuchera miren vamos a recargarlo vale recargadito otra vez lo rellenamos está medio no está tan fácil la recargar no es con un botón de banda tienen que como que moverle ahí un poquito estaba viendo porque aquí me quería pasar pero no me deja pasar eso vale bien vámonos de aquí bueno ya nos enseñaron primer tutorial cambiar de arma con B si voy tan pronto aparezca sobre el enemigo una calavera podrás matarlo con un solo ataque ok y es para por eso para ahí está bien bien tenemos nuestros 14 balitas de nada sirve con volverla a cargar ah miren aquí nos dejaron algo no veo ningún acceso voy a tener que romper el cristal ah ok va parece romper esta ventanita si aunque yo pensé que había sido como una puerta una reja algo así pero bueno ahí nos indica que el enemigo lo podemos matar de un golpe que ya nos dejó que ya nos dejó vámonos ah caray que es eso, que es eso, que es eso, que es eso, que es eso vale hasta que deje de disparar el perro ahora el hijo vale, ahora para recargar vale está dormido alguien, eh que es como un librito no puedo pasar pero bueno, ya agarré el revólver y se supone que tengo que tener otra vez las balas no, nada más tengo 13 ok, a ver no, espérame, es que estoy verificando esto vale vale, no me deja vámonos, ya las tengo 11 balas pero bueno, con eso yo creo que será suficiente para el tutorial bueno, coger la dinamita y soltarla con R, ok ah, está chida, digamos 4 dinamitas a ver, ah, aquí hay un enemigo perro ah, papá a ver si su arma es mejor no vámonos no nos dejó nada el maldito, no sigamos adelante esta historia comienza a mediados a mediados de la vida del mexicano en un monte crítico de esta un momento, en un momento crítico de esta un momento en el que se vio arrinconado era un coloroso día de verano de 1873 en el patio el sol se ocultaba poco a poco por el horizonte ajá llevaban persiguiendo al mexicano durante más de una semana sin detenerse ni un solo segundo y su cantimplora hacía tiempo que ya estaba vacía no había nadie a sus espaldas pero estaba seguro de que le seguían la pista no habían forma de escapar el calor y la sed terminaban matándolo si no encontraban un refugio rápido tengo que pensar algo rápido para despistar a esos putos se dijo para sus adentros a la entrada de la ciudad observó unas siluetas sospechosas palos frontera sur de los Estados Unidos vientos banda pues yo creo que ya lo vamos a dejar no se si como vieron el tutorial está bueno, es un juego que se ve prometedor hay que ver la historia no se nada de la historia y hay que ver pues también quien lo desarrolló voy a investigar y pues ya les traeré ahí un principio a fin un juego en extenso pero bueno se ve muy bueno la movilidad está buena nada más así de estar recargando y esas cositas como que ahí tiene una variación pero ustedes cuando lo jueguen lo notarán está muy bueno para mí está muy bien de momento después lo veremos y escuchen la música vale le voy a subir un poquito la música para escuchar eso chinga pero bueno banda eso fue todo nos vemos cuídense bye